Música Me he sentido muy bien aquí en Cero Largo y la verdad que me he podido ganar gracias a Dios el cariño de la afición y haciendo lo que más me gusta, Cerva. Música El jugador hondureño Víctor Salvador Bernardes que tengo similares características igual que él, el juego fuerte, la pegada de larga distancia, la pegada de larga distancia y mi característica como jugador son un jugador rápido, veloz, fuerte, que eso es la ventaja que saco muchas veces aquí porque el fútbol es más de fuerza, de pegar y son un poco lentos la defensa. Y en Honduras tuve la oportunidad de jugar en Atlético Esperanzano que fue un equipo de segunda, creo que todavía existe, no me acuerdo muy bien pero hace como unos 9, 10 años. Jugué un par de partidos ahí, después me fui a jugar en Guatemala donde hice casi toda mi carrera, estuve alrededor de 5 años ahí, jugué en varios clubes, en Deportivo Kiriguá, Deportivo Santa Lucía, Siquinalá, estuve en La Gomera, estuve en Zacapa, estuve en el puerto San José. Y estoy aquí en Uruguay desde el año pasado que se dio la oportunidad de venir aquí, que estuve en el ascenso del equipo, fui parte fundamental gracias a Dios en el ascenso y después volví este año. Y en cambio el fútbol uruguayo es un fútbol con bastante intensidad, se pega bastante, se deja jugar, es un fútbol muy dinámico, de muy buen toque, de balón y muy, muy competitivo. Y sobre lo que me estás diciendo, la verdad que me siento muy bien por pasar un momento bastante muy bien en el equipo, haciendo las cosas bien, me estoy encontrando con el nivel de juego que considero que es el mejor que tengo. Entonces voy a seguir trabajando y sobre todo lo que me has dicho, la verdad que echar un gol en una liga tan competitiva como la de Uruguay, eso me motiva a seguir trabajando. Y voy a seguir trabajando para esperar que sigan dándose las cosas de la mejor manera y poder ayudar a mi equipo con más asistencia y sobre todo más goles. Y sobre lo de la tabla, la verdad que gracias a Dios el equipo anda muy bien, ayer se ganó un partido muy complicado, jugamos contra el equipo que estaba viniendo ahí arriba con nosotros, que es Liverpool. La verdad que lo bajamos y ahora nos quedamos solo en la punta y vamos a seguir tratar de seguir así de esa manera para poder jugar la final, la final del intermedio. La verdad que es una ilusión que tiene todo el equipo aquí, todos los jugadores, todo el pueblo de jugar una Copa Sudamericana, quien dice no una Libertadores. Nosotros vamos a seguir trabajando con los pies sobre la tierra, con humildad, como somos un equipo así bien moderado, con problemas, pero la verdad que aquí la gente, la directiva, todo el entorno hace un sacrificio bastante enorme para que el equipo trabaje de la mejor manera. Y sobre mi futuro, la verdad que no pienso en eso ahorita, yo solo pienso en el presente, que tengo contrato hasta diciembre aquí en Cero Largo y la verdad que voy a seguir trabajando al máximo y tratar de dar lo mejor siempre para que puedan llegar mejores oportunidades. Sobre la oportunidad que tuvimos alrededor de 10 días en Argentina, como el equipo en nuestro Cero Largo tiene un convenio con el Boca, que es socio de ellos. Entonces hicimos una frente por ahí en el Seiza, la verdad que es algo impresionante. Las instalaciones tienen alrededor de 11 canchas, tienen gimnasio ahí, tienen enfermería y utilería, tienen la sala de comedor, los camerinos, los vestuarios. La verdad que es impresionante cómo se trabaja ahí. La verdad que estoy muy agradecido con Dios por esa oportunidad muy linda. Incluso el día que nosotros llegamos un viernes, pero entrenamos hasta el sábado, ese sábado que llegamos ahí estaba el equipo de primera de Boca, solo que estaba en una cancha un poco más lejos que la nuestra. No tuve la oportunidad de saludar a los jugadores de ellos, nos tuvimos que venir muy rápido. La verdad que solo lo vi de lejos, pero es una experiencia muy linda que también te ayuda a crecer como persona. Incluso hicimos amistoso contra la reserva de ellos. La verdad que fue algo increíble aprender de cómo se trabajan ahí. Hicimos también amistoso contra la Sub-23 de Argentina. La verdad que es impresionante el nivel de juego que se tiene allá. Es una experiencia muy linda. La verdad que agradecido con Dios por esa oportunidad que me dio de poder vivirla. Y la verdad que eso nos ayudó bastante a prepararnos muy bien. Y ahí está la base de lo que estamos haciendo ahorita en el intermedio. Y la verdad que, como te digo, un jugador anhela siempre a que lo llamen a una selección. Pero yo la verdad que voy a seguir trabajando. Y estar preparado para cuando se dé la oportunidad y tratar de disfrutarlo de la mejor manera. Entonces te mando un abrazo ahí. Gracias por la oportunidad. Y gracias por toda la gente de Honduras que está pendiente de mi persona. Y voy a seguir trabajando, voy a seguir esforzando para ayudar al equipo. Y sobre todo ayudando al equipo, yo también voy a sobresalir. Entonces un abrazo grande para ti, Rafael. Y bendiciones. Vamos arriba.